Bueno amigos, este tema es el primero de la banda es el que le da el nombre a nuestra mascota Adokito que está ahí en el Yogi y cuenta la historia de cómo se origina la banda así que vamos con Adokito Viajando por la carretera cuando los pegacos y los colegas el camino de Mañiguales estaba en mal estado pasaron tres semanas el cemento ya no estaba en su lugar pusieron a Adokines esta es la historia de nuestro amigo pulido de cemento Adokito él nos apaña en nuestra vida cerveza rock and roll y muchas minas volviendo del trabajo cansado y aburrido me bajé del auto y recogí a mi amigo él era de cemento pesado y deformado le pinté la cara y le pusimos a Adokito y le pusimos a Adokito esta es la historia de nuestro amigo pulido de cemento Adokito él nos apaña en nuestra vida cerveza y mucha pizza esta es la historia de nuestro amigo nuestro amigo pulido de cemento Adokito Adokito él nos apaña en nuestra vida cerveza rock and roll y mucha pizza mucha pizza mucha pizza mucha pizza mucha pizza Adokito Adokito para todos ustedes amigos Adokito 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 Adokito